Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, hierve en la baila hasta amanecer Aquí estamos nuestras últimas horas en Cali por este año Este Cali precioso, con este clima maravilloso, con esta gente tan linda, ¿no? Así que bueno, esto... dando un paseo como siempre con nuestra anfitriona maravillosa Pilar Punt Así que... Y qué rico es Cali, ¿eh? No me extraña nada que tengas tanto amor por él, de verdad El que lo conoce se quiere quedar, es precioso, me encanta ¿Esa es la estatua del libertador? Del conquistador Del conquistador Mira, bueno, conquistador, ¿eh? Se quedó con Cali Sí, vaciante, ve la casa Qué listo que era, ¿eh? No se quedó con cualquier cosa Me encanta tirar Cali Y la gente de Cali, los caleños, son cálidos Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oita, mire, vea Puse la peria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas, cine, empréstimo Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Si vos te apanquitos, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento a trabajo Oita, mire, vea Puse la peria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pide una botella, pide una caneca Que en mi Cali bella la gente respeta Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Hombre, por favor, ¿qué me dices? Lo conozco hace casi 40 años Pero he visto evidentemente su evolución Pero nunca la habías visto desde acá No, desde acá no Porque los artistas tenemos la mala suerte muchas veces De llegar a los lugares muy rápido Esta vez tengo la suerte de tener unos días Porque ya me voy, como sabes, a Medellín Pero he tenido más días en Cali He podido conocer, gracias a ti, Pilar Pues Cristo Rey Un montón de lugares que no había visto nunca Y los que nos faltan Y estoy impresionado, la verdad Y mira qué vistas, por favor Teresa, como te ha parecido Precioso Cali, precioso Mira, esto es una posta No se ve en cualquier parte del mundo Esto, con el contraste de estas montañas maravillosas Me encanta Y nuestro bello Cristo Rey Y por supuesto Maravilloso Gracias por ver el video Gracias por ver el video